Hola. ¿Sabéis quién es el más tarugo del instituto? Yo. He caído como un bobo. Era obvio que una chica como Emma no podía estar sola. Y claro está, tiene novio. Me ha tomado el pelo, y por segunda vez... Voy a pasar totalmente del tema, chicas. Y que sean solo amigas como Nicole. Que juntos nos divertimos, nos entendemos con una mirada y nos queremos de verdad. Nicole. Sin ella estaría perdido. Hoy se ha presentado contra Linda a las elecciones del Insti. Ha sido súper valiente. Estoy muy orgullosa de ella. Chao.